¿Así? No, tienes que ponerte más así, eso, como gato con pereza, muevelo. Yo te lo pongo así, ahí, y para taparte, tienes que ponerte más arriba, tienes que levantarte más. Ahí. Eso, estírate un poquito más para adelante, eso, ahí. ¡Hey! ¡Oye, descente! ¡Oye! Amiga, toma la foto, ¿ya? Ok, yo te tomo la foto. ¡Hey! ¡Detente! ¡Rayos! ¡No se me puede escapar! Mi amor, te espero en la casa, te tengo una sorpresa. ¡Qué bien! Hoy es nuestro aniversario. Ella me tiene una sorpresa. Yo también tengo que llevarle algo, algún regalito, un detalle. ¡Muchachos! Espérenme que vuelvo en un rato. ¡Sigan trabajando! Ok. Quedó perfecta. Ahora sí, quédate ahí, está patinado, ¿ok? Ya. Esto va a salir increíble. Esto va a quedar perfecto. No puedo, no puedo volver a la cárcel. Belén, ¿qué haces aquí en casa? Mira, viene acá, viene. ¿Qué pasó? Mira, escúchame. Lo que pasa es que mi esposa tiene preparada una sorpresa. Su aniversario y todo eso. Ah, precisamente venía a ver qué me tenía ella preparada. Mira, escúchame. Tú sabes que ella es un poco, bueno, muy sentimental y como que tú le da ganas de llorar y así. Entonces solo te pido que por favor fijas que te gustó, aunque no sea así, ¿ok? O sea, en otras palabras tengo que dejarme llevar. Sí, tú déjate. Lo que ella diga. Sí, lo que ella te pida, tú solamente relájate y sé tú, ¿ok? Solo disfruta de lo aniversario. Me recuerdan las palabras de un amigo, Alejandro, que siempre dice esas palabras, solo déjate llevar. Bueno, no importa, ella te está esperando en el cuarto. Ya. Entonces, ¿me dejo llevar? Tú déjate llevar y ya, solamente fluya. Bueno, ¿y tú? Yo ya me voy, voy a estar afuera. Bueno, con tu permiso. A ver si, si le llevamos algo. Mi amor, ¿llegaste? Ay, me estoy dando cuenta que quieres hacer silencio. Ven, acércate, aquí está tu regalo. ¿Te gusta, mi amor? Una sorpresita. Si ella me va a tener una sorpresa, pues yo también voy a tenerle. Le voy a llevar algo de sorpresa. Esta está, esto está bien. Vino, una copita. Listo. No, no, no. Ay, mi amor. La verdad es que sí está muy rico, pero como que lo siento diferente, más grueso. Uy, mi amor, te entiendo. Es a la incógnita. Mi amiga va a pasar una tarde increíble junto a su marido. Y todo gracias a mí. Es que, o sea, ¿qué otra amiga le va a ayudar a organizar una celebración tan grande como esta? Obviamente, después le tengo que pedir algún favor monetario, ya que eso le sobra a ella. Soy una maestra. Señorita. Ey, a ver, ¿qué le pasa? Por favor, dime permiso. A ver, a ver. Para empezar, antes de entrar a una propiedad, necesita una orden judicial, que me imagino no la tiene. Mire, señorita. Usted no sabe lo que estoy haciendo. Primero, por favor, cállese. Estoy persiguiendo un fugitivo. Y la única casa aquí cerca es esta. Así que con permiso, señora. Permiso. A ver, usted aquí no va a pasar y me va bajando su tonito de voz, porque no está en su casa y me respeta. En segundo lugar, aquí simplemente está mi amiga y su marido, que por cierto ya están cumpliendo un año juntos. Y usted no les va a interrumpir todo lo que ya planeamos con mucho esfuerzo. Mi amor. Pero, Nicole. ¿Qué significa esto? ¿Quién es este tipo? Mi amor, te lo juro que yo nunca en la vida lo he dicho. No lo conozco. Pero qué cínica. ¿Cómo me vas a decir que nunca en la vida lo has visto? Y estás rebolcándote en la misma cama con la que estamos juntos. Mi amor, no. No, yo nunca lo he visto. Te lo juro, yo pensé que eras tú. Toda esa sorpresa la tenía para ti, mi amor. ¿De verdad? Créeme. Qué linda sorpresa. Mira lo que yo traía para festejar nuestro aniversario. Y horrendas sorpresas también tienes tú. Mi amor, ese tipo yo no lo conozco. Por favor. Mire, señorita. Si yo voy a hacer la orden judicial, va a demorar demasiado. Y el fugitivo se va a escapar. Así que dé permiso, por favor. Si no, la voy a acusar de cómplice. Entiéndeme. Yo nunca lo he visto. De verdad te estoy diciendo... ¡No me digas, mi amor! ¡Vuelve, reacciona! De verdad te estoy diciendo que no lo conozco. Yo no voy a hacer algo así. Lo que dice que muere es verdad. Ella no me conoce. Pero cuenta con algo. Yo recién salí de la cárcel y no pienso volver. Pero... Siéntese. Siéntese, tipo Nicole. Siéntese porque... ¡No! ¡No estoy fuerte! Así que denme permiso. Si no, todo el peso de la ley cae sobre usted. ¡No estoy fuerte! Mire, yo le dije... ¡Dime permiso, por favor! Escúchame, pude seguir. Verá que detono. ¡Sal con las manos en alto! ¡Ya te tenemos rodeado! Por favor, querido. Mira, voy a contar hasta tres. Y si no sales, entraremos por la fuerza. ¡Te tenemos rodeado! Mire, haga el silencio de los dos porque es lo de tono. ¡Uno! ¡Dos! Vente conmigo. ¡Escuadrón, prepárense! ¡Entramos por la fuerza! ¡Qué bestia, estoy rodeado! ¡Está bien! ¡Qué bestia! Mi amor, perdóname. La verdad que yo pensé mal. Yo creía que ese tipo era algún amante tuyo o algo. ¡Qué calor! Claro que no. ¿Sabes que salgamos? ¿Qué pasa? Si salgamos, mi amor. ¡Por favor! ¡No me hagan daño! ¡Yo me entrego! ¡Por favor! Mira, vete para acá. Yo te dije que te detuvieras, ¿o no? ¡Dime! ¡El escuadrón! El escuadrón no está aquí, pero ya viene en camino. ¡Así que acompáñame! ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No sé, amiga. Tenía mucho miedo. Yo no sé quién era ese tipo. ¿De qué momento entró? ¿Qué pasó adentro? No entiendo. No tengo ni idea. Ese tipo entró de repente y nos interrumpió. Yo pensé que era de Lima y que estaba conmigo, pero en realidad fue. No me digas que... Amiga, no puede ser. Ay, no. Amiga, se sugera al médico. ¿Quién sabe cuántos bestias tenga ese tipo? Tienes razón, amiga. Mi amor, de verdad, perdóname. Yo no sabía que era él. Yo pensé que eras tú. Ese detalle era para ti y para nadie más. Pero qué falta de seguridad va a tener que poner guardias aquí para que no es entrar a nadie así por así. ¿Cómo va a creer que entre ese tipo? Justamente cuando cumplen los dos años con todos. Claro que sí. ¿Qué aniversario echado a perder? No importa, mi amor. Pero... Vamos a disfrutar este día. Todavía no ha acabado. ¿Sí? Mire, ustedes entren. Yo me puedo quedar aquí cuidando si quieren. Ven, toma. No, 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 no. Gracias.